Es el momento, es ahora sí o sí. Este verano, Mbappé tiene que ser jugador del Real Madrid. Pero es que no os estáis dando cuenta. Después de tantos y tantos años, el PSG quiere negociar con el Real Madrid. Después de tantos años, Mbappé puede fichar por el Real Madrid. El Madrid tiene que entrar hasta la cocina. ¿200 millones? Se le paga. ¿Primer fichaje? Se le paga. Pero vamos a tener jugador los próximos 10 años. Es el mejor del mundo. ¿Y queréis dejarle un año en París? ¿Os fiáis del PSG? ¿Os fiáis de Macron? ¿Os fiáis de Sarkozy? ¿Sabéis las presiones que le hicieron? Si es que el Madrid lo tiene en su mano, hay que entrar hasta la cocina. Mbappé va a llenar el Bernabé. Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Pero yo no me fío de París. No me fío del Paris Saint-Germain, porque un año es muy largo. Y yo lo quiero ahora. El Manchester City nos metió a jugar. Nos hemos quedado 10 puntos del Barça. ¿Y queréis competir sin traer un sustituto para Benzema? ¿Queréis competir con lo que hay? Mbappé es el número uno. ¿Sabéis lo que es un Mbappé? Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Modri, Valverde. Eso es el Madrid para ganar. Entiendo que haya gente que no le quiera. Pero tenía 23 años, muchísimas presiones. Y es el mejor del mundo. Así que los que no le hayáis perdonado... Tranquilos.